Mi hermano era, y me cuesta trabajo decir era, una buena persona, de mucha calidad humana, un conversador fuera de liga, simpático, corriente, y con un escenar de anécdotas impresionantes. También con una memoria prodigiosa, en la cual guardaba detalles de todo lo que veía y oía. Otras virtudes eran su profesionalidad, su trato jovial y burlón, y su capacidad para entregarse apasionadamente a los proyectos, a enseñar, o a darte una ayuda en lo que necesitaras. Mi hermano logró la maravilla de unir aventura con historia, humor, cubanía, todo con ideas brillantes y con una narración impecable. Si a eso le suma la profunda investigación que hizo, su capacidad para retener detalles de la historia, y su poder de observación para interpretar en chistes la idiosincrasia de nuestro pueblo, podrás entender el éxito del Pío Valdés. Y se convierte en símbolo de cubanía porque, al recibir estas virtudes de la obra, en historietas y películas, el pueblo inmediatamente se lo apropió. Y al hacerlo, se apropió de la valentía y el patriotismo de los mambices, de sus chistes, los cuales quedaron en el algo popular para resaltar o criticar problemas de la vida cotidiana, y se apropiaron no solo del Pío, sino también del resto de los personajes, buenos y malos. Los profesionales y los estudiosos de cine y animación pueden aprender mucho a la obra de mi hermano, de su profesionalidad, que es sentir amor por los detalles, de su narrativa, de la manera de concebir los diseños de escena, de su habilidad para dirigir a los actores, de su cuidado extremo de la banda sonora, y de saber dirigir con un trato afable, haciendo cuentos, y disfrutando a plenitud su trabajo y su entrega al público. Por eso yo creo que sigue vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!